¡Vamos a bailar el sonido! ¡Vamos a tomar tierra hasta pronto! ¡Vamos! 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 ¡Venga a la gente! ¡Donde están los novios! ¡Vamos, los novios! ¡Amamos! ¡Amamos! ¡Amamos al centro con la pista! a ¡Vámonos, César Miranda! ¡Váyanos bonitos, señores! ¡Sanadríos de San Juan! ¡Viva su señorita, señores! ¡Viva su señorita, señores! ¡Sanadríeles de San Juan! ¡Viva su señorita, señores! ¡Vamos a ser verdaderos de la ciencia, la febada! ¡Ay, ay, ay! ¡De la fe y para los hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡De la fe y para los hijos! ¡Aún por lo seré de ti! ¡Cómo eres llegando a mí! ¡Aún por lo seré de ti! ¡Oye, sigue el torrito de ti! ¡Aún por lo seré de ti! ¡Ale, en ese rostro! ¡Ah, la tora exhausta! ¡Ale, en este rostro! ¡Ay, dole el rostro! ¡Ale, en esa canería! ¡Ales cuadro deux הדos! Abrimos con alegría, escutar con el sol, para las ofrelerías solamente lo pego. Aba, chile, ya, 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 ya. Aba, chile, ya, 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 ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!